Ana y Mario han ido a tomarse un vino, pero para ellos ese vino no es un vino cualquiera. Porque hoy, como todos los jueves, los abuelos se han quedado con los niños y ellos han salido un rato a ser simplemente ellos. A reír, a desconectar y a brindar por más días como este. Porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Tómate las cosas con vino.